Bueno amigos, regresamos de nuevo, rapidito, rapidito, que me acordé de una cosita que le tenía que decir Ustedes saben que, que si a ustedes les gustan los videos de reacción, que yo veo que muchos youtubers, incluso, visto que ha visto que ahora veo, está haciendo reacción en el canal de O2Vime Yo quiero hacer, quiero que me digan ustedes si saben de los videos de reacción, reacción, my English, my English is much, much better Voy a aprender en inglés poco a poquito, los reaction videos, los reaction videos son, que tú ves un videíto, tú ves un trailer, tú ves algo que esté, ¿cómo se dice en inglés? Funny, 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 ok, algo que esté así gracioso, franx, bromas, cosas de risa, o sea, hay muchas cosas que los youtubers están haciendo como reaction videos Yo, a mí me gustaría, quiero que ustedes me digan, si les gustaría que yo hiciera una reacción, lo único que tengo es que los videos de reacciones no son míos Ustedes saben que son contenidos de otra persona, o sea, que son copyright, 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 que son copiados verdaderos, algo así Bueno, de todos modos, amigos, quiero que me digan en el comment, en el comment down below Comiéndome down below, suena, suena raro Pero quiero que me digan en el pedacito, en el cuadrito que está aquí abajo, para que me escribas, también Déjame saber si te gustaría que yo hiciera un poco de reacciones, de reaction videos Y si ustedes dicen que sí, tal vez hago algunos, todos los días, de vez en cuando Veo un videíto, me grabo, y hago mi reacción, a ver qué tal Pero va a ser, va a ser cómico, va a ser pony, ok Así que nos vemos luego, bye ¡Suscríbete al canal!